Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al segundo episodio de Loreplay de Bioshock Como veis he retrocedido un poco, estábamos bastante avanzados por allí Pero he vuelto al restaurante porque quiero hacer una cosa Quiero que veáis como es la historia de una personajilla Desde este mismo momento, os la voy a contar entera Y quiero que veáis la evolución que tiene conforme vamos avanzando en el juego Solamente lo voy a hacer con ella, ¿de acuerdo? No os preocupéis el resto de personajes Lo iremos viendo tranquilamente y poco a poco Pero con esta personajilla quiero que tengáis este punto de vista Para que también veáis o os deis cuenta De que alguien que solamente tiene ciertas cintas de audio Por aquí desperdigadas por el mapeado Es muchísimo más importante que ciertos personajes Que sí que vamos a conocer dentro del juego Y también para que veáis como Bioshock no se queda atrás En cuanto a historia, en cuanto a lore se refiere Así que mirad, atentos Como ya sabéis, os conté en el vídeo anterior Estamos en el restaurante donde se estaba celebrando Una fiesta de máscaras O un baile de máscaras Aquí las veo De hecho incluso veréis varios splitters con esas máscaras Que estaban por aquí también Era la fiesta de fin de año De 1959 O de 1958 a 1959 Fue en ese mismo momento En esa misma noche Cuando los hombres de Atlas atacaron Y es entonces cuando mataron a mucha gente Como ya estáis viendo por ahí abajo también Y cuando una pobre señorita Sufrió las consecuencias de ese ataque Esa señorita es Diane ¿Vale? Y vamos a escuchar de nuevo Su cinta de audio Para ponernos en situación Y a partir de aquí os voy contando Escuchad Otra noche vieja Otra noche sola Yo estoy fuera Y tú trabajando en Efaestus Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta como para enamorarse De Andrew Ryan Lo bastante tonta como para ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh Dios ¿Qué pasa? Como veis esto último Es lo que se refiere al ataque Que hizo Atlas y su gente Y como también nos dice Estaba sangrando Diane Para que os pongáis un poco en contexto Era la novia de Ryan Antes de todo lo que ocurrió aquí De la guerra civil y tal Era su novia Aunque Ryan No le prestaba mucha atención Estaba demasiado enfocado en sus negocios Como también nos lo dice ahora mismo Diane De que tenía su trabajo en Efaestus Y no quiso acompañarla A esta fiesta de fin de año Y por eso está un poco Pues Que está sola Que no lo tiene a él y tal En ese momento Como veis Los hombres de Atlas atacan Y la pobre dice que está sangrando Porque acaba con la cara Totalmente desfigurada Sea por alguna explosión Sea por algún golpe Por lo que fuese Acaba con la cara Totalmente desfigurada Entonces Ella va a visitar Al doctor Steinman Que era un cirujano Para que le reconstruyese su cara Ese doctor Lo vamos a conocer Muy bien En este vídeo En este episodio Ya lo veréis El problema Es que Mientras Diane Está siendo operada Y está en el postoperator Y tal Ryan No le hace ningún caso Ni siquiera va a visitarla Y esto empieza Como que a mosquearla un poco Es en ese momento En el que Diane Ya sale de la clínica Cuando descubre Todo lo que está pasando Toda esta guerra Que está habiendo Entre Atlas Y Ryan Y avanzando un poco Diane llegará a la plaza Apolo Que también la veremos En el juego Esta plaza Es donde Ryan Mandó a ahorcar A muchos habitantes De Rapture Que estaban pensándose El pasarse Al bando de Atlas Cuando Diane vio aquello Se dio cuenta De como era Realmente Ryan Entonces se puso Digamos en contra Y se empezó a unir A Atlas Empezó a interesarse Por la filosofía Y la forma de hacer Las cosas de Atlas Al final Diane Diane se convertiría En una revolucionaria Contra Ryan O contra el orden Que quería Imponer aquí Ryan Diane se enamoraría De Atlas Llegado el momento Si Parece que le gusta A la gente O los hombres Con poder Pero llegado un punto Diane Descubriría Quien es realmente Atlas Quien se haya pasado El juego Ya sabe quien es Pero bueno Diane lo descubriría En ese momento Y es entonces Cuando sufriría Su triste destino Que lo descubriremos En el juego Eso no lo voy a contar Lo veremos Así que como veis Una personajilla Que solamente tiene Unos cuantos audios Dentro del juego Que si era importante Porque era la novia De Ryan Pero Ryan No le hacía ni caso Porque a él Estaba empeñado En sus negocios Y nada más Que en sus negocios Llega el momento En el que descubre Realmente lo que Está haciendo Ryan Y se convierte Totalmente En una revolucionaria Contra el sistema Casi nada Sabiendo esto Entonces Empezamos aquí Hemos visto Que estaba En su fiesta Que ha sufrido Las consecuencias Y poco más Así que ahora Venimos por aquí Quedemos por aquí Vamos a escuchar De nuevo este audio Que nos da Atlas Pero bueno No pasa nada ¿Quieres? ¿Crees que eso De ahí abajo Es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una Little sister Alguien convirtió A una dulce Inocente En un monstruo Pensarás Lo que pensarás Sobre el bien Y el mal En la superficie No vale de mucho Aquí en Rapture Esas Little sisters Llevan Adam El material genético Que mueve el cotarro En Rapture Todo el mundo Lo quiere Todo el mundo Lo necesita Y ya está No hace falta decir Mucho más De las Little sisters Que no hayamos contado Ahí como veis De fondo Tenemos el teatro ¿Vale? Un teatro Que va ligado A cierto personaje Así que por ahora Lo dejamos Tampoco queremos Adelantarnos Demasiado Por aquí No hay mucho más Así que Nos vamos a ir ya Si veis que doy Ciertos rodeos O ciertas vueltas Es normal Porque para buscar objetos Cosas de curación Y tal Pero ya Bueno Vamos a ver Cómo se defiende A una Little sister Ahí viene Y nada más que eso Sencillo ¿Verdad? Vale Pues ya podemos seguir Perfecto Los Big Daddies Al principio Fueron los constructores De la ciudad De Rapture Pero cuando surgió Toda esta guerra Y mandaron a las Little sisters A recolectar el Adam De todos los cadáveres De Rapture Que poblaron las calles Pues mandaron A los Big Daddies A proteger a las Little sisters Todo esto formó parte De un proceso ¿Vale? No fue directamente Tú recoge Y tú protege No, no, no Hubo un proceso De digamos De adiestramiento De la Little sister De adaptación De los Big Daddies Con la Little sister También Que lo veremos En el juego Por eso no No quiero Avanzarme demasiado Happy Crappy De Sander Coin Sander Coin Es ese personajillo Que se ha dicho Que va ligado al teatro Amigo De Ryan Sander Coin Lo descubriéramos quién es Alguien que pensaba Que Que el arte Con la llegada De los plásmidos De esas mejoras Para el ser humano Pues debería estar equiparado Es decir Si el ser humano Se mejora a sí mismo El arte debería mejorarse Equitativamente ¿No? Entonces buscaba La excelencia del arte Y la mejora del arte Ya lo veréis Cuando lleguemos el momento Bueno Evita cámaras Que ya las vimos Por aquí no hay mucho más Lo seguimos viendo No, no soy nada Tú tampoco Habla de esa noche De fin de año ¿Veis que llevan máscaras? Este ya no Pero ¿Veis que llevan Muchos máscaras? Bueno Por aquí quiero enseñaros esto Estos son los conductos Por los que las Little Sisters Van viajando Fontán Futuristis Y como veis Tienen lo de la El de este de De grabar Las grabaciones Personal Voice Recorder Una grabadora de Para guardar O grabar tus recuerdos Básicamente es como Los móviles hoy en día En vez de grabar vídeos Aquí lo que harían Era grabar Sus propios recuerdos Escoge tu plásmido Y evoluciona El Metro Rapture Aquí Y aquí matamos A estos dos Ya Y como veis Hay un Big Daddy Que ha muerto Lo que nos dice esta imagen Ojito Es que los Big Daddies También pueden morir Vale El juego nos está diciendo Que ese pedazo de bicho Que protege a las Little Sisters Como en una primera instancia Al ser personajillas Son niñas al fin y al cabo Creo que nuestra reacción primaria Sería no No atacarles Y mucho menos Cuando tienen a este protector Lo que nos está diciendo esta escena Es que Ojito Que a esos protectores También se los puede matar Y bueno Ya veis La desfiguración Que sufren Los habitantes De Rapture Cuando abusan Del Adam Y ahora aquí tenemos Neptune's Bounty Buenos días Rapture Aquí tenemos El pabellón médico Que es lo que Nos ocupará Ya mismo Aquí tenemos Los baños Los baños Nunca suele haber Nada importante Munición y tal Pero de en cuanto A cosas Relevantes Nunca suele haber Nada Los visitaremos Así rápidamente Tenemos muchísimos Vamos a meternos Un poquito de Ibi Y ahora Sí Venid, venid No os preocupéis Está innovando Me ha quedado Esto es una especie de emboscada Pero no os preocupéis Que no Lo bueno aquí es que Como veis Cuando bajan Gracias Y como os he dicho Pues Se nos abre el pabellón médico Aquí es el momento En el que Ryan Se ha dado cuenta De Ejo Que ha entrado alguien Que no es Nadie conocido Nadie Nadie amigable O amistoso Así que activa El sistema de seguridad De Rapture Y por eso Empiezan a atacarnos Las torretas Y tal Se nos abre El pabellón médico Mira el pabellón médico Tuvo una doble función Vamos a llegar aquí Y ahora os comento Ryan Háblanos Atentos Dime amigo ¿Cuál de las zorras Te envío? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Rapture no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania Como prefieras En este momento Ryan piensa Que somos un espía Del exterior Vení, vení No la suya Te estoy esperando Vamos a salir por aquí Y ya pasamos Al siguiente Siguiente punto O pabellón médico Que digamos El siguiente capítulo Del juego Que nos lo maquillan así Realmente es Zona de carga Pabellón médico Bueno Ryan En este punto Es cuando nos ha descubierto Ya sabe que estamos aquí Y piensa que somos Un espía del exterior Entonces Quiere eliminarnos Básicamente por eso Y con eso Accedemos al pabellón médico Ya conoces a Andrew Ryan El puñetero rey de Rapture Ahora dirígete al acceso De emergencia Muy bien Mejoras cosméticas Del doctor Steinman Os he hablado De que Diane La novia de Ryan Cuando se desfiguró El rostro Por ese ataque de Atlas Llegó a la clínica De Steinman Para reconstruir Su rostro Steinman En un primer momento Antes de llegar A Rapture Era un cirujano plástico Reconocido Brillante Por eso Cuando se construyó Rapture Ya sabéis Que la noticia Que más llegaba al exterior Era La de genios La de mentes brillantes Que estaban llegando A Rapture Porque aquí no tenían Ningún tapujo Ninguna traba Ninguna pega Ninguna capacidad Moral o ética Que les impidiese El experimentar El hacer volar Su imaginación Entonces El doctor Steinman Fue reclutado Entre comillas Por Ryan Le dijo Que llegase Hasta aquí Voy a matar A ti Habéis escuchado Hay tres cosas Que odia El parásito Es que es Muchísima información La que tiene Este juego De gente Bueno aquí podemos Piratear Para hacernos Con este bot De seguridad Y aparte Abrir la puerta Nos obliga Entre comillas También nos obliga A piratear Para abrir la puerta Eso es una máquina Desprendedor Voy a venir Para aquí Para tirarlo Entonces El doctor Steinman Llega aquí Vale Y empieza a experimentar Con la gente Empieza a tratar A la gente El pabellón médico En un primer momento Es lo que pensáis Un pabellón En el que la gente Que estuviese enferma O hubiese tenido Algún accidente Llega aquí Y se cura Pero con la llegada De los plásmidos Del Adam Y de los plásmidos Digamos que ya No hacía falta Porque ya la gente Se inyectaba Un plásmido O consumía el Adam Y se regeneraba Luego no se enfermaban No tenían ninguna Ningún problema Ninguna herida Nada Pero Se empieza a abusar Del Adam Y entonces la gente Empieza a tener mutaciones Que es como lo que habéis visto Cuando hemos matado Ese Splicer Os he enseñado su cara Empieza a tener mutaciones En su físico Por lo que Este pabellón médico Se convierte En un pabellón de cirugía A cargo del doctor Steinman El doctor Steinman Sería aquel Que De nuevo Reconstruiría El rostro O el cuerpo De todos aquellos Que al abusar Del Adam Se hubiesen desfigurado Pero claro El Adam A su vez Hacía que Aquellos que estuviesen Desfigurados Su cuerpo Fuese muy moldeable Como si fuese Arcilla Su propio cuerpo Y aquí el doctor Es donde empieza A volverse un poco Loco Porque claro Su ambición Quiere Él quiere Quiere operar A alguien Y conseguir El rostro Perfecto Se centra Mucho En cierta diosa Si lo queréis Llamar así Quiere Conseguir La perfección La belleza Perfecta Entonces de ahí Viene su locura Y empieza A mutilar A todos aquellos Que le llegan Al pabellón Es decir Gente que llegaba Desfigurada Por el consumo Del Adam Él empezaba Empezaba A experimentar Con ellos Y a hacerles Cosas peores Hacer totalmente Aberraciones Con ellos Y muchos De ellos En la inmensa mayoría Acababan muriendo Por eso vamos a ver Que aquí dentro Del pabellón médico Hay una morgue Un lugar donde Enterrar a los cuerpos O guardar a los cuerpos Inertes Ya Por eso vais a ver Que la diosa Afrodita Está por aquí Rondando Afrodita La diosa De la belleza Como sabéis Entonces Eso es lo que quería Conseguir O el canon Que quería conseguir El Dr. Stayman Pero el uso del Adam También le afectó a él Eso para que lo sepáis Bueno Entonces Podemos piratear Piratear Se basa Como veis Aquí tenemos La dificultad del piratear En el modo más sencillo Y como veis Es una especie de Tubería Cadena de tubería Que hay que mezclar Hay que juntar Este punto Con este Simplemente Vamos poniendo Luego se irá complicando Y tal Vamos poniendo aquí Como veis Está todo bien Está todo bien Venimos por aquí Venimos por aquí Vamos así Hacemos así Y es súper sencillo Ya está Una vez lo tenemos Como veis El agua va avanzando Ahora mismo es muy sencillo Cuando se haga más difícil Tendremos que correr mucho más Porque el agua avanzará muy rápido Y habrá diferentes trampas De por medio y tal Ahora mismo es súper sencillo Así que Vamos Pirateamos Y ya tenemos una torretita Que nos va a ayudar Que nos va a ayudar A nosotros Va a disparar Contra el enemigo Y aquí tenemos Un nuevo Una nueva Nuevo cassette De el alta Hoy Nuestra Amiga Diane Nos va a decir Nos va a contar Que ha pasado Con su alta Médica Atentos El doctor Steinman Dijo que me daría Hoy el alta Ryan no ha venido A verme Desde el ataque De año nuevo Ni una vez Pero el doctor Steinman Ha sido muy atento Me dijo Que en cuanto cicatrice Me dejará Como nueva Me dejará Más guapa Que cualquier chica Que haya visto Jamás Es un encanto Y muestra Tanto interés Por mi caso Lo que no sabes Querida Diane Es que el doctor Steinman Lo que ha estado haciendo Es experimentar contigo Si quería conseguir La belleza Pero como no le salía bien Pues Un ensayo de error El doctor Steinman Lo que ha estado haciendo Es un ensayo de error Ya veréis Cuando ahora mismo Digamos que Diane Ha salido de la clínica Y tiene una venda Puesta en la cabeza Ya no se ha visto El rostro todavía Ya veréis Cuando se lo vea En Rapture Digamos que Como ya El uso de plásmidos Podían hacer Que todas las personas Estuviesen mejoradas Digamos que era Una obligación El uso de plásmidos No hasta ese punto Pero que estaba Ya estaba muy mal visto El no utilizarlos Si tú puedes utilizar Un plásmido O el Adam Y mejorarte Ser más guapo Ser más fuerte Ser más alto Tener esos poderes Que te dan los plásmidos Si no lo haces Es porque Eres un despojo Alguien que no merece Estar aquí en Rapture Porque esta ciudad Te está dando Esa oportunidad Si no la aprovechas ¿Qué haces en esta ciudad? ¿De acuerdo? Entonces Todo el mundo Utilizaba el Adam Y los plásmidos Pero Había una fina línea Entre utilizar Y abusar Del Adam Y la mayoría De la gente Lo que estaba haciendo Era abusar del mismo Porque al fin y al cabo Como ya os conté El Adam Era lo más parecido A una droga Que había Así que Ya veréis El motivo Por el cual Entra aquí El Dr. Steinman Escuchad Los fantasmas Tan solo necesitas Frenar un poco Con las recombinaciones Antes de que te des cuenta Estarás como nueva Recuerda Un splizer listo Es un splizer feliz ¿Veis lo que está? Estos son mensajes Como de concienciación A la gente Porque ya se conocía Que el abuso Del Adam De las recombinaciones Como se las llama Pues provocaba Esas distorsiones ¿Vale? Esos problemas En la mente De la gente Por eso Este anuncio Era un poco De concienciar A la gente De ojo Si ves Que empiezas A ver cosas raras Como nosotros Estamos viendo A los fantasmas Y de aquí La explicación Que empiezas A hacer cosas raras O empiezas A que se te va Un poco la cabeza Te sientes mareada De caída Te dicen Para un poco Con las recombinaciones Deja de consumir Adam Porque si no Ojo Malo ¿De acuerdo? O sea que ya En Raptor Ya se conocía Los peligros Del uso Del Adam Y esto es simplemente Una tienda Que nos vende Cositas Balas y tal Botequina Y si la pirateamos Nos la venderá De una forma Más Más barata Así que En esto Hay un truquito Que es Poner Todos los que podáis Boca arriba Para que lo veáis todo Y ya es simplemente Hacer así Hacer así Hacer así Y ahora vais subiendo Podéis haceros Vuestro propio camino ¿Vale? No tenéis que fijaros En uno concreto Simplemente Hacéis vuestro propio camino Cogemos este por aquí Lo llevamos para acá Este para acá Y ahora simplemente Pues ir para arriba Tiene que haberlo Rebaja de precios Ahora Pero no queremos nada Estamos a tope de todo Incluso no utilizamos Ni balas Ni nada Bueno Invento de seguridad Las cámaras Y tal Compártate de mis pacientes Por pedir Para que muchacho Es pleaser Que también había doctores El doctor Stayman Digamos que era El doctor jefe Pero luego tenía Sus ayudantes Obviamente No estaba solo Pero todos locos Todos locos Bueno por aquí tenemos Otra Botiquín Balas Y otra Y otra cinta Cambios De Adam Atentos Aquí está el doctor Stayman Adam y Ryan Todos esos años Todos esos años de estudio ¿Fui realmente un cirujano Hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís Y nuestra moralidad de juguete? Sí Podíamos eliminar un forúnculo por aquí Reducir una napia por allá Pero ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam Nos da los medios para ello Y Ryan nos libera De la falsa ética Que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo Para que lo cambies De nadie más Que bien se explica Aquí el doctor Stayman En el mundo En la tierra En la zona exterior Ahora vamos a llamarla así Claro Él era un buen cirujano Un cirujano reconocido ¿Vale? Una mente brillante Pero Lo que se dedicaba era eso Quitar un forúnculo por aquí Un grano por allá Típica operación estética Que no Un estiramiento de piel Poco más ¿Vale? Pero llegado a este punto En el que llegamos a Rapture Ryan le estaba dando la oportunidad Le estaba dando dos oportunidades Por un lado El uso del Adam En el que podía moldear Completamente un cuerpo Cambio de raza Cambio de sexo Cualquier cosa Y de hecho De una forma digamos Literal Nada de parches Ni nada Sino literal Y encima Se le daba la oportunidad De que no tuviese Ningún Ningún Problema Con la ética o moral Él podía hacer Lo que quisiese Con sus pacientes Lo que quisiese Era libre de ello Por eso ahora El doctor Stayman Se está cuestionando ¿Realmente yo En la En la tierra exterior Era un cirujano De verdad? O solamente estaba jugando Porque aquí es donde realmente Estoy haciendo yo Lo que de verdad Quiero hacer Este era el principio De la locura De Stayman Todavía con este audio Se ve que Bueno Tiene Tiene su norte Pero ya veréis Como poco a poco Se va volviendo Cada vez más Más loco Bueno Por aquí Ni nada No tenemos nada Que coger Así que Está cerrado por ahora Hay que abrirlo por aquí No 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 Porque ya El pobre Es un splicer Como tal Bueno Cogemos un nuevo arma La ametralladora Que es malísima A ver Un arma Medio decente Dispara rápido Pero tiene muy poca precisión Por lo que bueno Y Tarda muchísimo en recargar Esto mirad Ese tiempo de recarga Es mortal Bueno Interruptor Para ayudar La electricidad Abrimos la puerta Pues que venga No hay problema Por aquí No hay nada Me encanta como en este juego No No censuran Palabrotas Ya No queda más Vamos a tope de botiquines Venga Los Ryan Los Ryan Riders En fin Voy a seguir con mi Bueno Pabellón médico Si le das a la M Consultas El mapa Dinerito Esto es para curarse Pero esta está rota Una máquina que si la pirateas Te curas Te da botiquines Y tal Me promete esta belleza Steinman Me promete esta belleza Y ahora Mírame Mírame Pues ese era el doctor Steinman Si si te voy a poner La más bella del mundo Y luego Y luego lo que hizo Fue experimentar Con ella Efectivamente Aquí está Bueno Pues ya veis Como se las gastaba El doctor Steinman Le da un toque Muy adulto Al juego Porque como veis Cogían cuerpo Y era Para él era una marioneta Vamos a experimentar Con él De hecho El Adam Plantea nuevos problemas Al profesional Al mejorar Nuestras herramientas Vuestro nivel De exigencia Aumenta Hubo un tiempo En el que me contentaba Con quitar Una o dos verrugas O con convertir A un auténtico Monstruo de feria En algo que se pudiera Exhibir A plena luz Del día Pero eso era entonces Cuando nos conformábamos Con lo que teníamos Pero con el Adam La carne se torna arcilla Que excusa tenemos Para no esculpir Y esculpir Y esculpir Hasta terminar El trabajo Como os he contado Totalmente loco Totalmente loco Se nota Podemos freír Y luego La piratear Así que Como veis Esas son las trampas Así que Tener mucho cuidado De que el agua No llegue a las mismas Podemos seguir aquí Hacemos así Pues seguimos para arriba Seguimos para acá Hacemos así Fácil Subimos ahí Ahora hacemos así Y ahora uno que tengamos Perfecto Ya está Y ahora esta torreta Se pone de nuestro lado Aquí tenemos Otro diario Y aquí Ya está Me quedo aquí Y escuchamos En la superficie El parásito espera Que el médico Lo trate gratis Que el granjero Lo alimente Por caridad Que poco se diferencia Del pervertido Que merodea Por las calles En busca de una víctima A la que pueda violar Para su grotesca diversión Eso del parásito El parásito Lo escucharéis Muchísimas veces Ya lo habéis escuchado Por un audio antes El parásito Es Lo que Ryan Vio en el mundo exterior Y lo que le asqueaba Aquella persona Que tenía ciertas ayudas Iba al médico Y no pagaba Por los servicios O Iba a comprar algo Que no había producido El mismo Y lo compraba Al precio Que le venían gana Esas cosas De acuerdo O sea Que le estipulaban El parásito Digamos que es Ese ente Que dirige O rige a los demás O que se aprovecha De los demás En fin Vale Es ese ente Esa dualidad El que se aprovecha O el que ordena A los demás Mientras que aquí en Rapture La cosa era que fueses Libre totalmente Libre al redrío Completamente A ver Hija Que te has quedado Pobrecilla Bueno Ahora mismo No puedo hacer nada aquí A no ser que Hola Piratear es un poco Coñazo La verdad Más sobre todo Al final del juego Pero luego es que te dan Te dan mucho beneficio El pirateo Ahora mismo Porque acabamos de empezar Los enemigos son bastante Débiles y tal Pero más adelante Ya veréis como Como los enemigos Más fuertes Y tal Una torreta bien pirateada Te da la vida Y ahora aquí tenemos Munición Vale Botiquines Que estamos al tope Unidad de primeros auxilios ¿Aquí hay alguien? No sé Fallas mucho Con Fallo mucho Con el tema De los plasmidos El apuntado De este juego Es regular El uso de armas En este juego Es regular Es lo único regular Que tiene Esto ahora lo vemos Esto ahora lo vemos Aquí hay un problema Y es que como veis Hay hielo Funeraria La funeraria Eso es lo que he dicho antes Que era una Una morgue Una funeraria Vale Iba conjunto Donde llevaban A los fracasos Del doctor Stayman Vale Y ahora cogemos Esta cinta Aquí dice Aquí dice por ejemplo Que el Adam Deniega cualquier excusa De no De no ser Bello O bella No estar guapo Es decir Hay Adam El que No tienes excusa Para ser feo Si habías nacido Un poco Poco agraciado Físicamente Y llegabas A Rapture Estabas Tenías la obligación Moral De utilizar El Adam Para retocar Tu cuerpo Y volverte Bello Estabas obligado Casi Soy hermoso Si Mírame Que podría hacer Para mejorar Mis facciones Con el Adam Y mi bisturí Me he transformado Pero No hay nada mejor Y si ahora No es mi habilidad La que falla Sino mi imaginación El doctor Stayman Se estaba retocando Ya a si mismo Claro El experimento Digamos El sujeto cero De experimentación Pero A su vez Se estaba cuestionando Esto Y si La habilidad Ya la tengo Pero lo que me falta Es la imaginación Tengo un cuerpo Que puedo moldear El cuerpo de cualquier persona Que puedo moldear A mi antojo Y me da Me da la capacidad De moldearlo El Adam Pero no consigo Tener ese Ese Zenith De belleza Esa Afrodita Que iba buscando Lo que me falla Entonces Es la imaginación Entonces Tenemos que Empezar a indagar A investigar A innovar Tengo un cuerpo Vamos a probar esto Queda horrible Bueno Muerto A por otro Vamos a probar con esta Probamos esto Así Tal cual Y si le quitamos Esta nariz De aquí Le ponemos una más grande O le quitamos los oídos O le hacemos por aquí Una incisión Le quitamos un ojo Como Porque me deja La moldear El cuerpo A mi antojo Vamos a innovar Vamos a probar Esto es lo que estaba Haciendo el Steinman Por eso se estaba Volviendo totalmente loco Y por eso las aberraciones Las mutilaciones Que Que sufrían sus pacientes Y por eso El fantasma ese Que habéis visto por aquí De Steinman Me prometiste belleza Y mírame ahora Porque Steinman Al principio diría Si, si Te voy a poner Super guapa Pero Cuando empezaba a investigar A trastear con su cuerpo La dejaría totalmente mutilada Y lo que hemos visto Donde estaba Donde estaba Donde estaba Donde estaba Aquí Plásmidos gratis En odontología Dandy Dental El ALA O el pabellón de odontología Era el que estaba utilizando Atlas En cierto momento Para regalar plásmidos Recordad que los plásmidos Estaban muy regulados Por Ryan Al fin y al cabo El que se los podía permitir Los podía comprar El que no Fuera Por eso la brecha Entre clases O entre estatus En Rapture Se hizo cada vez Más grande Porque los pobres No podían permitirse Comprar Adam O plásmidos Mientras que los ricos Si Entonces la brecha Fue enorme Y aquí es donde Atlas Intervino Dando plásmidos gratis A toda la gente Pobre Para captar adeptos Por eso después Pudo atacar En fin de año Porque tenía Muchos seguidores Inflados a plásmidos Y a Adam Que es lo que Él pretendía Bueno Esto por cierto Se puede piratear ¿Veis? Venimos por aquí Pasamos esto por aquí Esto por aquí Esto que está ahí Pues Esto podemos subirlo Esto lo podemos subirlo aquí Y ya estaría Y podemos curarnos Por 10 dólares O coger un botiquín Y tal Pero no queremos nada No queremos nada Bueno Eternal Flame Llama Eterna Vale Este es el crematorio Gracias por el café Donde también se quemaban Los cuerpos Vale Aquí Esta zona Si que es bastante fácil De explicar Más adelante Ya veréis como Cuesta más Porque cada zona Tiene su historia Una historia bastante grande Como os conté Rapture Casi que juega un papel Más importante Y relevante Que muchos De los personajes Que conocemos Ahora mismo El pabellón médico Como se trataba Simplemente de un pabellón médico Que se transformó En un pabellón de cirugía Pues no mucho más De lo que estáis viendo Ahora mismo ¿Veis? Aquí es lo que yo digo Que es la morgue O la zona Donde metían A los cadáveres Está allí Vale Podemos Dejar que nos detecten Un segundo O dos ¿Veis? A tomar por saco Y aquí podemos Registrar este cadáver Lo metemos Lo incineramos ¿Veis? Y ahora Ta 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 Tenemos un plasmido Tónico Ta 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 Delete de pirata Tu cuerpo se convierte En un corriente Ta 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 Vale No nos hace falta Lo vamos a poner Porque no tenemos ninguno Cuando pirateamos Si fallamos Nos da un corrientazo Nos quita vida En este caso Nos dará vida Pero bueno Ves las máscaras Y como os estaréis dando cuenta Aquí hay una especie De fluido Que es aceite Al fin y al cabo Es aceite Mira Rapture Que bonita Es aceite Esto está aquí Porque el juego Nos está diciendo Estamos en búsqueda De captura Nos hemos quedado Aquí colgados Aquí siempre Pasa En muchos lugares Que te quedas Como colgado Pillado Saltando y tal Te puedes volver A poner en orden Pero Ojito Bueno Incineración Cuando quieres asegurarte Sin más Sin la más mínima duda De que estallen en llamas No dudes Incinera Esto no vamos a poner Ya Vale Sin problema Esto sirve para que hagáis así ¿Veis? Y se prenda todo de fuego Y matáis A todos Todos los Todos los caminos De Rapture Llevan a raya La seguridad Los splitters Los big daddies Las little sisters Bompea algún tipo De fragancia química En el aire La llaman Feromonas Que hace que todos Bailen al son Que el toque Ok Las feromonas Que ya veremos También Bueno Aquí cuerpos Carbonizados Y Para el que se haya pasado El juego Ya más de una vez Estará diciendo Llevamos dos episodios Casi de 40 minutos Cada uno Y apenas has avanzado Nada Pero nada de nada Hemos llegado a la primera zona Esto va así Esta serie va así Gente De hecho Voy a avanzar un poco más Y lo vamos a dejar ya mismo Porque es que Ya teniendo el Lo de la llama Ya está Estaríamos 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 Totalmente Ahora con la llama Podemos Derretir El hielo Y atentos 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 Escuchad lo que nos va a decir El doctor Esteiman Ahora mismo El Picasso De la cirugía Cuando Picasso Se aburrió De pintar gente Empezó a representarlos Como cubos Y otras formas abstractas El mundo Lo calificó De genio He pasado Toda mi carrera De cirujano Creando las mismas Formas trilladas Una Y otra vez La nariz Respingona El hoyuelo En la barbilla Los grandes Pechos No sería maravilloso Poder hacer Con un bisturí Lo que ese viejo Español Hizo Con un pincel Y ya está Pues el cubismo Con el cuerpo humano Por ejemplo ¿Por qué no? Perdí goles eléctricos Y ahora podemos Como veis Llamar esto Y abajo La zona esta baja También tenemos Vamos a coger Esto Cañerías congeladas Y creo que con esto Se lo vamos a dejar Mirad Atentos 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 Porque lo mismo Que Dayan Es un personaje Que apenas Aparece muy poquito Pero que tiene Ese pedazo de historia Atentos Cañerías congeladas McDonough Steinman Sé que el pabellón médico Es tu feudo Pero te conviene Cavilar sobre lo siguiente El agua del mar Está fría Como el hielo Si no calientas Las cañerías Las cañerías Se congelan Y si se congelan Revientan Entonces empieza A entrar agua En Raptor Soy consciente De que eres un tío Muy viejo Y francamente Por mí allá te pudras Pero cuando Raptor Se empiece a llenar De vías de agua No parará Y entonces No dudes De que le diré A Ryan Que te lo agradezca Muy bien ¿Quién es este? McDonough Mirad Es un ayudante De construcción Voy a hacer un poco Como con Dayan Pero es para que veáis Hasta donde llega El nivel de historia De los personajes De Bioshock Era un ayudante De construcción ¿Vale? Y fue el primero En descubrir el malestar De la gente Por los plásmidos ¿Vale? Y sobre todo También por las políticas De Ryan Al ser compañero Amigo de Ryan En un primer momento Tenía tanto contacto Con él Que no se dio cuenta De lo que estaba pasando En Raptor Hasta que empezó Como era constructor Se encargaba también Del tema de cañerías Y tal Luego se movía mucho Por Raptor Y empezó a ver El descontento de la gente Tanto con la política De Ryan Como por el uso De plásmidos Y lo que estaba sufriendo La gente Porque aunque aquí No hubiese ética Ni moral La gente no era tonta Y sabía que Las transformaciones Que estaba sufriendo Ciertos familiares Y tal No les gustaba Al fin y al cabo Y como se estaba Llevando a cabo Todo este proyecto De ciudad No les gustaba Para nada Luego de McDonagh Es que también era Miembro del consejo De Raptor Un consejo Para dirigir Un poco la ciudad Que hubiese cierto orden Al fin y al cabo Aunque hubiese libre Albedrío Pero mantener cierto orden Cuando llega el momento Como viene a ser Miembro de este consejo Tiene cierto poder Se entera De toda la guerra civil Que hay Y entonces es cuando Fontaine No atrás Fontaine Es asesinado Es el primer levantamiento Contra Ryan Y Fontaine Parece que es asesinado En ese momento Cuando McDonagh Le dice a Ryan Oye Ya que Fontaine Ha desaparecido Ya que tú te has hecho Con el control total Tanto de Raptor Como ahora De los plásmidos Déjate de historias No sigas Metiendo el dedo en la llaga Que no haya más conflictos Entre la gente Si hay gente Que te está pidiendo ayuda Dásela Si hay gente Que tienes en tu ciudad Que lo está pasando mal Tienes el poder Para hacer que no lo pase tan mal Equilibra un poco la balanza Que los ricos Tengan sus plásmidos Y todo lo que quieran Pero que los pobres O los que no tienen La capacidad Para conseguir plásmidos Darle cualquier ayuda ¿Vale? O intenta mejorar un poco Sus condiciones Simplemente eso McDonagh Por lo veis Como veis Tiene cierto sentido De la justicia O de por lo menos Que no todo el mundo Lo pasase tan mal Como lo estaban pasando aquí Las clases bajas De Raptor Pero Ryan ¿Qué es lo que pasa? Que ya estaba ebrio Totalmente de poder Ella no solo tenía El control total de Raptor Sino también de los plásmidos Su único problema Había desaparecido Había sido Asesinado Por lo que Lo que hace es Coger a McDonagh Y decirle Mira Vete por ahí A mí no me interesas Para nada Ahora que tengo Todo el poder Me vas a venir Diciendo que Ahora es el momento De ayudar A los parásitos Como él lo llama Aquellos que están Buscando limosna Y tal Anda Ahora es cuando yo Manejo de verdad El cotarro aquí Pero totalmente Al 100% No me vengas ahora Con exigencias Ni con que tenga Buena mano Con estos y con los otros O sea que Que ya está Entonces al final Como Digamos Conclusión Que se hace McDonagh Para sí mismo Es Realmente El problema Ahora que tiene Raptor Con esta Diversidad Y con estos Grandes Desajustes Que tenemos Entre clases Y tal Y gente pasándolo Realmente mal Gente rica Que está abusando Del Adam Y se está Transformando Y al final Todo esto Viene a ser un caos Va a ser un caos Y se lo ve venir Ve que Raptor al final No tiene salida De ningún tipo O por lo menos Una buena salida Llega a la conclusión De que si el problema Es Ryan Si Ryan Muere No hay problema Y ahí se queda Espero Que os haya gustado Este episodio Y nos veremos En el siguiente Con más Y mejor contenido Así pues Hasta la próxima Adiós 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 Adiós